No te tocó darle pacha, otro gasto más. Imagínate, no hay ni para comer ni para darle pacha. ¿Y de qué hora venís de tu trabajo? ¿Qué hora salís y qué hora entras? Yo de aquí a las 4 de la mañana salgo para el trabajo, pero en el trabajo que yo tengo en la caña no hay hora de salir. A veces cuando salgo luego vengo a repartir pan y cuando salgo ya tarde pues entramos hasta las 8 de la noche a la casa. Entonces es un trabajo duro porque es de todo el día. Sale uno de noche y entra uno de noche. Igual no alcanzo. Solo a dormir. Ya un rato nada más y luego de pie a darle otra vez. Y como estás dando tus cuotas. Sí. Ahorita te quedaste atrasado. Ahorita me quedé atrasado pues igual porque es bastante y como acabas de empezar a trabajar ahí en la empresa. Sí, pues. Y como acabas de cumplir 18. ¿Llevas un mes ya, no? Sí, un mes voy a cumplir ya de empezar a trabajar, pero igual cuesta porque no sale todo el pisto de un solo. No se quedan semanas rezagadas. Igual no se tiene todo el pisto junto. Sí, pues. Y con los días que venís, digamos, de noche ya no vas a entregar pan. Ocho de la noche ya no vas. Ya no se puede ya porque ya es muy tarde. Y si venís de qué hora más o menos? Aquí a las cuatro. De la tarde. Ahí sí vas a hacer tu otro chancecito ahí. Un chancecito. Ya, ya. Sí, pues. Quieres ganas. Quieres ganas. Quieres ganas. Sí. Pues sí, como decía yo, va. Yo pongo mi primer grano de arena. Con traerle unos víveres. Pues sé que ellos están pasando penas, va. Más con su bebé. Sí. Y pues, como dice él, va. No tiene qué para comer, pero aunque sea hierbas consigue. Pero la bebé ya es diferente, va. Porque el bebé dijo, oye, solo algún remedio. No hay piso para comprar remedio, pues. Y como veas, siempre se enferma. Oye, siempre se enferma. Nunca nace libre. Sí, sí. Y eso yo estaba pidiendo de su apoyo, pues. Si no hay de dónde, todo el mundo, hasta me quede en la calle. Dije yo que promocionara ese terreno. ¿Y cuánto es más o menos la cantidad que queda así? ¿Qué bebés? Ah, son de 8000 quetzales. 8000. Ya es bastante, va. 8000 quetzales es bastante. ¿Imaginante? Con 8000 quetzales en deuda no duerme uno. En serio. Imagínate. Y se están presionando. Imagínate, pues. Tienes que darle de comer a tu bebé. Bueno. A tu esposa para que le dé de comer a su bebé, va. Tienes que comer vos, tu bastimento de todo el día ya. Y pues. Luz. Pagar la luz. Imagínate pagar la luz. Ya tenés una gran responsabilidad de un hogar. Sí. Ya los padres de familia saben qué responsabilidad es. Y ya ahorita, así, digamos, si ella tiene papá, pues, o sea, ella ya está aparte, pues. Sí. Ya no es tanto, quizás lo pueden apoyar, pero de una u otra forma, pero sí. Por eso uno cuando se junta o algo, tiene que pensar bien, va. Pero ahí sí que. Y aquí es de tu suegro. Sí, es de mi suegro. Y aquí solo. ¿Aquí es donde viven ustedes? Sí. Ah, con razón tienen pastillas, va. Hay pastillas para. Pastillas que ha tomado suegro. Ajá. O sea, que aquí es donde viven ustedes. Sí. ¿O solo ustedes dos? ¿Solo ustedes dos? Aquí, ahora los suegro vienen aparte. Bueno, o sea, aquí son ustedes dos. ¿Les dieron? Pues, sí, igual, más o menos. Esta es la cocina de ellos, va, pero ahorita por el momento estamos nosotros. O sea, que ustedes definitivamente no tienen ni un techo. No. No. Ajá. Sí. Ah, sí, aquí está. Es que es cocina y cuarto, miren, oye, vos. Sí, aquí, si puedes ver acá. A ver si se alcanza el permiso. Ajá. Ajá. Es cocina y cuarto. Ahí hay una cama, ¿eh? Un dormitorio. Cabal, pues, entonces, yo por eso te pedí ayuda, mamá, porque igual estar durmiendo en la cocina, el humo hace mal para las nenas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ajá, entonces yo por eso quería ver qué se sentía, mamá. Ajá. ¿Qué consejo le das a los menores de edad ahí que están viendo este video? Ah, pues, igual va que piensen actuar antes de hacerlo para no caer en el mismo error que uno cae, porque después ya no hay de dónde traer dinero para... Es que tener un hijo no es nomás de solo decir lo vamos a hacer y ya lo vamos a crear y ya va a crecer, ¿no? No es cuesta mucho la actividad, entonces hay que ver bien uno antes de hacer las cosas, pues, un error que me ha pasado a mí. Espero que no le pase a nadie más, que sea menor, ¿no? Sí, porque imagínate, como dice él, mamá, ya le dio la noticia, pues, a buscar trabajo, hermano. A buscar trabajo. ¿Cómo fue el embarazo para vos? Pues, como te digo, al final afligido y al final uno, al final uno, a ver qué va a tener un hijo, aunque no tenga piso uno, pero todo el mundo va a ser papá uno como consciente, contento uno. Imagínate en el trabajo, contento. Eso es lo que yo digo, que eso es lo que te motiva también a seguir echándole ganas, porque no es fácil cuatro a la mañana y regresar a las ocho de la noche y verle unas horitas la carita a la bebé dormir para madrugar otra vez. Cuesta. Y si no vas un día, no te lo pagan, mamá. Botan el séptimo todo, casi no sale nada de pago. Entonces, si uno pierde un día, botan todo, casi no sacan nada de pago uno, casi, entonces, por eso es que yo pongo todo de mi parte, pedir todos los días para ir sacando dinero para las deudas. Para, vamos, aunque, radiando ahí para la comida, ¿no? Como que sea, con hierbas y todo eso. Entonces, por eso te mandé a llamar. Y, púame, que ya noche, ¿ah? Como eso es que la necesidad uno nunca sabe. Sí, es cierto. Entonces, ya son más de las ocho, ¿ah? Si, ¿Quieras hoy? Vamos a ver Hola 8.49 De la noche Ya van a ser las 9 Ya tarde pues Entonces, mil disculpas ahí por su tiempo No, no hay gente Por eso como te digo Por la necesidad lo hace hablar a uno Si, como les digo va yo Yo me comprometo En dar un grano de arena Al primero porque yo se que Primero Dios van a ver personas que van a colaborar Con este Con este caso Esta bien Difícil imagínense Una deuda para las personas Que ya se han endeudado Pues saben que Sabemos va porque yo también me he endeudado Que Mira, no puedes ni A abrir los ojos porque ya sentís que ya te van a cobrar va Imagínate que es de banco Que fuera así personas Personas que comprenden pues Hay ninguno que comprende Pero Pues quiere ganas ustedes Quiere ganas Yo me pongo en Casi que en los zapatos de Elma Porque He visto la necesidad y yo Como Como les vuelvo a repetir Por eso es que Me comprometo a dar Unos víveres Para que ellos puedan seguir Seguir sosteniéndose va Yo se que no les va a cansar para Para toda la vida va Prácticamente Una cajita de Viveres dilata Si mucho Tres, cuatro días Ya que ni para la semana Porque ya todo subió Todo subió Y Y No Igual el dinero no No alcanza Pero si me ayudas con los libros te lo agradezco De todo corazón Porque Es algo que nadie Casi Lo comprende así pues Si, si Si Entonces te lo agradezco Si voy a me echar la mano Yo te lo agradezco Entonces para Ahí necesito que comenten también Si quisieran ver el terreno Yo Como les digo A mi también Yo siento que Como que si fuera mío va Que Yo le digo a él Pues Quiere ganas Con un terreno va Por eso Hago el llamado a las personas Que nos están viendo Si Pues Dios toca su corazón Yo puedo echarle la mano a este muchacho Y que pues Todos Han sido jóvenes Y Como él dice No se lo desea a nadie Que opinas John? Como te dije Al principio me sorprende pues Pero como te digo Las cosas Uno con los menos se la espera Se lo animo vamos A hacerle Gancho ahí Porque La verdad que si Uno tiene que pensar bien las cosas Pero Ahí sí que Ahorita nada más de luchar Ambos va O sea no es solo de uno va Sino que como pareja que son ustedes pues Sí Luchar a ambos pues Entonces ya están unidos Aunque así entre Como están va Pero Ahí sí que esperamos en Dios de que Hayan personas que les puedan apoyar Porque la verdad que si lo necesitan va tanto Vender un terreno pues Ya Hoy en día Hoy en día Mira el terreno pues Le compartimos también Sí pues Ahí sí que Pero Puesta 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 Imagínese Hay pues Que es real Pero cuando no hay ¿Qué se va a hacer? Sí Entonces Yo por eso Te pedí ayuda Te agradezco mucho lo que vos haces Con venir Ya tarde Ya Hora de la noche pues Y vos venís aquí a apoyarnos Te lo agradezco Va Va entonces sí que vamos pues Ahí Primeros de Dios venimos De día Está bueno Va pues Va pues Feliz noche